40 años de historia que iniciaron con 40 alumnos, 4 licenciaturas y un sueño común. Estudiar en la Ibero Puebla fue una experiencia hermosa. Empezamos en los gallineros, así le decíamos, ahí por el estado de Cuauhtémoc. Y luego nos venimos para acá, para estos hermosos edificios. Y además vivimos la etapa, para mí considero más padre, porque iniciamos con el proyecto de la universidad en este campus, donde no había nada más que campo, entonces fue bastante divertido. Para mí haber estudiado en la Ibero fue como estar en mi segunda casa. Mi vida estudiantil fue la mejor que pude haber tenido en esta universidad. Para mí es un parteaguas en mi vida porque me aportó muchísimo, no solamente de manera profesional, sino de manera personal. Feliz de seguir caminando con la Ibero en estos 40 años y lo que siga. Sigue llenando corazones de alegría y formando a seres humanos para los demás. Y espero que nos veamos todos en la comida. Vengan a celebrar con la Ibero, que es nuestra casa.